¿Qué triste es la partida? ¿Qué amargo es el adiós? Cuando alguien te abandona, deja una gran herida y destroza el corazón Sé que es la ley de la vida, unos llegan y otros se van Sabemos dónde nacemos y nunca, 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 dónde y cuándo morirás Desde que te fuiste, desde que te fuiste, yo me quedé muy solo, 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 solo Te llevas de todo, sí, sí, te llevas de todo Y de tristeza, mi alma llora ayer Dios mío, dame el consuelo No me puedo resignar El día que cerró sus ojos, abrió una gran herida que nunca sanará Estamos aquí de paso, nunca te podré olvidar No importa dónde te encuentres, por ti en mis oraciones, siempre voy a rogar Desde que te fuiste, desde que te fuiste, yo me quedé muy solo, 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 solo Te llevas de todo, sí, 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 te llevas de todo Y de tristeza, mi alma llora ayer Dejaste mi alma sola y triste, desde que te fuiste Qué triste es la partida, qué amargo es el adiós Dejaste mi alma sola y triste, desde que te fuiste Cuando alguien te abandona y destroza el corazón Dejaste mi alma sola y triste, desde que te fuiste Solo, solo, me siento solo, muy solo sin ti Qué soledad Qué soledad Dios mío, dame consuelo No me puedo resignar, no lo puedo resistir Una gran herida que nunca sanará Yo nunca, 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 nunca te podré olvidar Donde quiera que estés, somos locivos New York City Desde que te fuiste Ay, como te extraño Desde que te fuiste Ya nada es igual Desde que te fuiste Es la ley de la vida Desde que te fuiste Unos vienen, otros van Desde que te fuiste Yo me quedé muy solo Desde que te fuiste Desde que te fuiste